Ves, te conozco, no sabes fingir Si ya tú formas parte de mí Puedo ver lo que tus ojos callas ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no? Y cambiaste de rumbo el destino ¿Cómo explicarte que amara por mí? Que sigue siendo el universo para mí ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si juramos amarnos un día hasta el último instante Mi vida no termino de creer Que nuestro amor se ha vuelto ayer No, no hay manera, no quieres hablar Nos dejamos vencer sin luchar Y tú lloras y lloras y lloras De un sueño que fue tan perfecto, tan lindo y real Que parece un delito al final Mientras vuelva se va sin aviso ¿Cómo explicarte que muero por mí? Que sigue siendo el universo para mí Dile ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? En brazos de otro hombre ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si jamás en la vida habrá alguien que me haga olvidarte Mi vida no termino de creer Que nuestro amor se ha vuelto ayer ¿Cómo puedo imaginarme? Verte en brazos de otro hombre y yo de otra mujer Que tú me hayas olvidado, yo no lo puedo creer ¿Cómo puedo imaginarme? ¿Qué no? Verte en brazos de otro hombre y yo de otra mujer Que alguien me robe tus besos y me acaricia en la piel ¿Cómo puedo imaginarme? Claro que no Verte en brazos de otro hombre y yo de otra mujer Que esto de puto ser tan bello y lo dejamos vencer ¿Cómo puedo imaginarme? ¡Eh! ¡No me imagino, no! ¿Cómo tú quieres que no olvides? Después de tanto cariño hoy me pides que te olvides ¿Cómo tú quieres que no olvides? Verte en brazos de otro hombre mi alma no lo consigue ¿Cómo tú quieres que no olvides? Yo le pidemos el pasado, difícil lo que me pides ¿Cómo tú quieres que no olvides? Y yo me pregunto cómo y cómo ¿Cómo tú quieres? Verte en brazos de otro hombre, eso no me lo imagino No me imagino, ay, que tú sientas con él lo que sentiste conmigo Verte en brazos de otro hombre, eso no me lo imagino Y que sea otra mujer en mi cama, la que despierte conmigo Verte en brazos de otro hombre, eso no me lo imagino Eso no me lo imagino No me lo imagino, no Eso no me lo imagino No me lo imagino, no, que tú Eso no me lo imagino ¡Otra vez! Eso no me lo imagino